Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la única vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la única vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la única vez. de madre de esa de mucha de la perderte después ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!